Fomentar la lectura entre niñas, niños y adolescentes es el objetivo de la Jornada de Lectura y Escritura para las Infancias Tlaxcala-LEE. En el patio vitral del Congreso local se realizó la primera sesión en la que participaron estudiantes de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza del municipio de Zacatelco, quienes disfrutaron de actividades como ajedrez, títeres, cuentacuentos, juegos y lectura en voz alta. Dentro de las actividades de las salas de lectura también están los juegos lúdicos, entonces también está el ajedrez, la maestra Isabel tiene el cuento en telar, que se le llama así, es un cuento a través de, pues sí, de todo a través de la tela, pero es una narración de un cuento a través de la tela. Otras actividades, juegos lúdicos, otra es la de Elmer el Elefante, mi actividad es sobre poesía. Asimismo, el profesor Víctor Licona Pimentel reconoció que estos espacios son de importancia para la formación de las y los menores, ya que ayudan a desarrollar su imaginación, fortalecer la memoria e inmiscuirlos más en la lectura. A los niños les encanta mucho lo que es lectura, y aquí estamos viendo muchas estrategias de lectura, cómo son representaciones, algunas basadas en imágenes, pero también les despierta mucho ellos tener los libros, tocarlos, verlos y más que nada a veces representarlos en cuentos, en obras de teatro. En este acto, las salas de lectura, semillas lectoras de Dalai López Vázquez y el gato lector de Ana Gabriela Castillo, recibieron un acervo de 150 libros para que los utilicen en sus actividades. La jornada organizada en el marco del Día Internacional del Libro, visitará instituciones de educación básica de Yauquemecan, Tlaxcala Capital, Cheutempan y Texoloc. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.